ah yo como que le pese a la tía levántela espérate que me están picando las hormigas para acá venga asusiego la asusana ay si esperen no querés jugo bueno mejor si querés un poquito lleno porque estaba lleno de las hormigas pero hay 30 está buena y que vamos a ir a la tienda me contaste algo y eso como de que no mucho me está gustando lo que está pasando aquí en la casa pero no me agrada la verdad no me agrada sobre que? sobre tu mano y que tiene que ver mi mano? la verdad le dimos la confianza que viniera a vivirse aquí si claro obviamente pero no le dijimos que trajera hombres hasta la casa y como mami me ha traído a mi? y aquí la vienen a buscar? amigos de ella si aquí como va yo tengo amigos si también no no tanto así pero no entiendo explícame porque aquí la vienen a buscar y la sacan y eso no es bueno cuando ya no estemos nosotros imagínate a ver cuantos hombres vas a traer aquí adentro pues la verdad no le dio lógica lo que usted me está diciendo la verdad yo quiero que nosotros seamos felices pero no o sea no quiero que nosotros quiero que seamos felices que están y así un poco lejos ahí yo le he trabajado no me va a gustar la verdad yo quiero ser mi vida subir contigo si yo sé pues la verdad es que no me da a entender muy bien porque viene gente obviamente puede venir a comprar a visitarnos a visitarnos como te digo pueden ser amistades de ella pueden salir porque tampoco mi mami va a estar acá todo el tiempo pero en un caso yo ando trabajando y y tú estés aquí con tu mamá y o sea hombres a buscarla ella aquí como creo que como me voy a poner a pensar bien la verdad eso a mi no me gusta verdad pero porque yo o sea le he montado la confianza que ella esté aquí con nosotros pero no para que ando diciendo las cosas bueno ah pues si siento lo que me está diciendo pues si está bien malo pues hay que tomar cartas en el azufre y ver que se hace no 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 que desde aquí al día desde aquel día que me invito a las odas pues yo me quedé pensando pues con los problemas ah si como caldillas que uno nos quiso vender a las caldillas para poner para la tienda otra tienda pero la verdad que la pasión es muy bonita es muy bonita es muy bonita es muy bonita compartir con las amistades no pues yo también además de que para mi fue todo una una bonita experiencia pero he estado compartiendo es muy bonita y es muy bonita y bueno pues y la verdad me impresionó usted que se presentó y que se aceptó pues tomando un proceso de la casa de la casa y te digo que es una experiencia muy bonita que no y la verdad que sí le agradezco mucho oiga por su invitación si las cosas a veces nunca sabe verdad pero yo como le digo pues los problemitas allí yo quería no es cierto usted siempre como un hombre educado siempre yo le dije que la invitaba pues pero sin sin pues y el chamaco allí que no es triste no es cuando pero miren que bonito lo pasamos ese día y ahora pues igual veníamos bien polines platicando contando nuestra historia usted me cuente un poco de su vídeo de la mía también que es bonito yo considero porque si como vamos como que la escuela va a funcionar o sea va usted puede decirme que yo estoy un prometido es que un pañado y con quien pero es que la verdad es que unas veces hace unos malos ratos pues no pues eso si en el matrimonio en el hogar lo incomodan a uno entonces uno luego jamás vive bien uno en el hogar y dice uno pues la verdad que a lo mejor esta chica no me conviene con el tiempo va a dar cuenta usted pues ahí está la usted sabe que así así es pues uno lo que busca es la felicidad claro que no entonces yo ahí estamos con problemitas verdad siempre estamos de resolverlo de la mejor manera que nunca falta en el hogar en el hogar siempre hay altas y bajas yo lo que digo es que usted es una buena mujer una mujer que puede ser feliz para cualquier hombre eso ay chulo lo hace siempre para aquí y usted que hace aquí con esta mujer es una buena mujer ah carito aquí estábamos platicando y yo contándole a ella que usted es una buena mujer ay si es una buena mujer es una buena mujer es una buena mujer es una buena mujer pero con el mío con esto llega a reclamarme que hace con ese pinche que necesita ese cuadro y llega a reclamar no pues carito tranquilícese ella lo busca porque quizás ella la estará haciendo ella y como que no aquí estoy yo bueno si está yo no es igual que vos mira simplemente estoy practicando somos amigos no que carito que mierda que mierda que sabe que usted es la dueña de mi corazón y del dinero también ah pues también y dinero y todo bastante que tiene dinero ahorita no pues entonces calme pues como de mi que está a lo que voy es que usted cuando se mira a las personas se pone a reclamarme y mira a ver a ver si usted está ahí y ahí no dice no ahí está bien pero como si usted lo que está haciendo conmigo conmigo y eso mismo le digo a él ah si a vos si te lo usan tus amigos porque vos si le vas a ver que están de mi amigo si no carito tampoco ella tiene amigos bueno tiene que tener amigos si amigos si mexicanas con grises de esos amigos te le van a mandar el mandado carito porque ella le nota la vista que su clase de amigos tiene no creo carito usted vota mujer conmigo conmigo no hacen el cabalón que quieran ay si quiere llegar a la casa y no llegue al cabalón pero yo lo amo mexicanos esa es la mujer que usted estaba afamando casi lo quería por lo que es usted miren ay mexicano le ha ido mal en la vida con las mujeres yo le estaba diciendo carito y a mi mami está viendo que usted está apostando como millones pero todavía tiene dinero usted pues no pues la verdad ahorita me va a dar cuenta me va a dar cuenta ay está el detalle mexicano cuando se acabó la plata ya el dinero ya movió la colita por otro lado ya el rabo lo levantó y salió a buscar otro lado entonces ahora me estoy asortando de la palabra vitalito y me decía no es mi ay que me encanta se dejó llevar el dinero no me diría que lo estuvo también como frío a Carmelo no yo le digo acuérdese que caro que estaba con Carmelo ay que yo necesito un estreno poco a poco mira el me dejó a sacar y sin ir sacando el billete a Carmelo seguido supongo que a usted algún día lo va a dejar en la ruina ellos allí van cual sea tenia todo tenia todo tenia todo bueno pero aquí es la vida mi mami estoy hablando de dinero pues la verdad este 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 he he me se ah grandes mañoso ay no creo que estos son grandes ¿Qué es la casa? ¿La casa? ¿La casa? Es bueno que tu mami anda haciendo eso meterse en compra aquí a la casa. Pues la verdad, sí, eso no es lógico. Bueno, yo voy a ver si hablo con ella porque hay que ponerle en actos. Pues sí, ella le da confianza es verdad que vivo aquí pero que esté metiendo sin compra que vengan no tiene nada no tiene nada que estar haciendo así. Sí, eso es feo y no, también lo voy a hacer por los niños porque no quiero que vean eso tampoco. Pues sí, la gente no tiene no hay razón, pues para que le hagas la contenencia que venga que viva, pues creo que que venga a estar haciendo las cosas no es nada bueno. Sí, tienes razón. Sí, cuando Juan de este acá yo voy a hablar con ella. Qué bien que decir. No sé si lo vas a decir. Sí, yo se lo voy a decir. Sí, porque... Porque, o sea, ya es una mujer adulta y no... Pues sí, ya es una mujer adulta y estar metiendo cinco hombres y que ustedes vengan a besuquear a tu nombre. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Darwin? ¿Qué es lo que está diciendo usted de mí? Dígamelo en mi cara pues. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces me ha visto con hombres aquí? Darwin. ¿Cuándo me ha visto con hombres? Cinco hombres, dice. ¿Y usted con la lengua que gana la gente? Pues Darwin. Eh... ¿Y qué es lo que te estaba contando Darwin? Pues lo que él ha visto. Supone que... Lo que él dice que ha visto. Porque yo voy a mencionar cinco hombres. Sí. ¿Cuántos? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Dígame. La verdad. ¿Por qué iba a estar ahí? Ah... No sabía que a usted le gustaba el chambre Darwin. De veras que es chambroso. O sea, yo... Bueno, yo quería saber si es cierto o no es cierto. Porque... Si es cierto, normalmente no voy a permitir eso. No, con la única persona Darwin que me fui la vez pasada es con el mexicano. Porque él vino a comprar dentro. Y hasta se admiró que yo estaba aquí. Yo nunca le he dicho que vivía con mi hija. Hasta se admiró y le dijo a él. Que le vendiera graciosa. No había. Que vendiera jugos. No había. Con la refri llena Darwin. ¿Qué se inventó Darwin? Que todo era el encargo de una fiesta. Decían. Yo no entiendo cuántas fiestas. Y esta no me habían mencionado ustedes. O no es que hay alguna fiesta. Y todos tenían encargado el pedido de allí. Digo. No le quise vender al mexicano. Y es lo que me dijo. Bueno, nadie me dijo que este chaparro no me quiere venderlo. Pero entonces le invita a una vación. Es que yo tomo una vación de la tienda. Pues no puede eso Darwin. Yo le pregunto a él si eran amigos suyos. Porque pueden ser amigos. El mexicano es un amigo. Que siempre me ha tendido las manos de él. ¿Y por qué estábamos aquí? ¿Cómo es así? Bueno Darwin. ¿Y cuál es el problema? Si era un amigo mío pues. Ya no era solo uno. No que ahora eran cinco. Me han dejado. No sé. En duda. No, pero es que la verdad que Darwin. Yo no entiendo por qué inventan tantas. ¿Cuál es el problema? ¿Y en serio Darwin? ¿Cómo le va a faltar el respeto? Yo así a Olga y a mis hijos. Sabiendo que ella me ha dado la confianza Darwin. ¿Por qué hace eso usted? ¿Por qué motivos, razones o circunstancias lo hace? La verdad es que venía a los hombres. ¿Y solamente él ha venido o ha visto más? Ay Darwin. Si así va mi hijo creo que. Ay Dios. Está malito. Porque la verdad no era necesario. Si usted dijera eso. Ponerme mal así como. Hola papá y señora. Ay que yo tengo que hablar con ella. Vámonos adentro. ¿Ves usted? Yo tengo que hablar con ella. Yo tengo que hablar con ella porque usted está. Es un drama mentiroso este hombre. No es cierto. Ese día vino. Lo que pasa es que yo no entiendo. ¿Cómo vas a creer? Que yo te voy a faltar respeto a vos. Yo no entiendo algo porque está metiéndote en cizaña. Y la verdad pues no me gusta que él haga eso. Porque ustedes son mis hijos. Y yo no quiero tener enfrentamientos con vos ya. Si yo bueno yo le pregunté a él. Y me dijo que ahí venía. Y yo le dije que tal vez podían ser personas que venía a comprar. O así no venía. Si venía a comprar venía el mexicano. Porque él no sabía que yo vivía aquí. Si eso era sorpresa. Le sirvió que yo saliera a preguntarle que quería de comprar. Tal vez no te he contado todo lo que fue así. Porque el muchacho venía a comprar mexicano. Y le dijo que venía a él. Y estábamos haciendo una matada. Y él me mandaba vaya. No quería ni que platicara con el mexicano. Yo no entiendo porque no te dice la verdad. Y bueno me dijo que usted había salido a comer. Y yo a eso no le daba nada de malo. Le dije tampoco puede estar mi mamá y todo el chico. No le quiso vender solas ni jugo. Y entonces el mexicano lo que me dio. Y es claro que eso. Si yo no tenía como para ninguna fiesta. No había hecho ni un señor no sé quién. Así inventaban los nombres. La verdad es que yo no los conozco. Pues no soy un truco la verdad. Y a mí no me gusta. Pues de que yo no entiendo. Porque él te quiere meter tantas cizañas contra mí. Si la mera verdad. Yo por lo que le pregunté. Si me daban un posado. Y ustedes dijeron que sí. Y ahora Dargo me está saliendo con tanta bajosada. De que me está poniendo malo. Yo no sé si quiere mandar más que vos aquí o qué. O por qué. Es que él. No tampoco. Imagínate cómo le va a faltar respeto a mis hijos con cinco. Ya la canté. Ya Dargo. Eso demasiado. Igual. Tengo que ir a hablar yo con Dargo. No. Y hay que ir a hablar. Es que uno lo tiene que hacer. Viajate la verdad. Si. Bueno. Darwin. Darwin. Venga para acá. Vamos a buscar lo que es demasiado. Si. Porque. O sea. Si quieren estar con nosotros.